Muy buenas Antonio, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Muchas gracias Emilio, pues la verdad que un poco cansado, con ganas de coger vacaciones porque después de la treya que hemos tenido con la lotería de Navidad y estos días que han sido con tanto trabajo, pues creo que me merezco unas vacaciones. Hombre, desde luego, de hecho hablábamos antes que incluso teniendo que pillarte vacaciones, yo creo que si no, porque si no te vas a volver loco con tanta cosa, aún así tienes la lotería del niño, tienes el discurso del rey, o sea que esto no para, las Navidades para los medios de comunicación es una locura. Pues exactamente, aunque me cojo ahora dos semanas de vacaciones, no te voy a engañar, el día 1 de enero voy a estar con un ojo mirando que el sorteo de la 11 funcione bien, el día de la lotería del niño lo mismo, pues también con la cabalgata de reyes, o sea, es que al final medios de comunicación descansar es difícil porque siempre tienes que estar pegado a la actualidad y más en la sexta que el directo y lo que es la noticia está en el ADN y entonces estamos constantemente con todo contenido de actualidad y de noticias. Entonces, bueno, intentaré algunos días no tocar demasiado el ordenador, pero es verdad que siempre estoy con un ojo, siempre mirando. Por ejemplo, me acuerdo que el año pasado también era la noche de reyes y fue lo del asalto del Capitolio en Estados Unidos. Pues yo estaba de vacaciones, no tenía que trabajar, eran sobre las 9 de la noche, me escribe mi hermana, oye, ¿estás viendo lo que está pasando en Estados Unidos? Y no tenía ni idea, empiezo a ver las noticias, veo que no hay nadie que está sacando contenido y ya llamo a mi jefa, oye, Raquel, nos ponemos ya a hacer un contenido minuto a minuto, empezamos ya todo el mundo a hablar en el grupo que tenemos de WhatsApp y en cosa de media hora ya estábamos como 8 personas escribiendo y haciendo contenido solo para ese evento. Claro, eso no lo puedes prever, no sabes cuándo va a venir. Entonces, pero claro, si no estás, lo que tienen los medios de comunicación es que si no estás en ese momento, ese tráfico lo vas a perder. Entonces, es un poco también lo que te engancha, porque es lo bonito de los medios de comunicación, de que estás muy pegado a la actualidad y de que en directo estás viendo los resultados del posicionamiento, pero por otro lado es la parte tan estresante de que tienes que estar siempre sabiendo lo que está pasando para poder posicionar. Bueno, la introducción te he hecho. No, magnífica, no ha puesto totalmente en contexto. Básicamente, para la gente incluso que no sea de España, la Seguista es un medio de comunicación que tiene, es una cadena de televisión que aparte tiene la versión web y como bien dices, trabajáis muchísimo el directo. Tenéis muchísimos programas, Al Rojo Vivo, La Roca, que también son entrevistas en directo, un poco de todo, Más Vale Tarde, todo es en directo y claro, eso también repercutirá, imagino, en la página web, ¿no? Todo esto de la inmediatez. Correcto. El ADN de la sexta, aparte de la noticia, es en directo. O sea, la mayoría de nuestra programación empezamos ya desde las siete y media de la mañana con aruseros, es en directo, y continúa toda la parrilla ya casi hasta la, bueno, incluso el intermedio es en directo, hasta las diez de la noche en la que toda la programación es en directo. Entonces, eso a nosotros nos permite también tener corresponsales y tener, estar en la noticia en el momento que está ocurriendo la noticia o incluso generar la noticia porque todos los entrevistados, como has dicho tú en La Roca, pasan por la sexta y de ahí salta la noticia y entonces eso nos permite tener una agilidad que igual un medio de comunicación tradicional no tiene tanta agilidad. Y además, pues eso, que no somos solo una web de televisión, sino donde al final tienes un contenido pues menos, con menos carga editorial, nosotros es todo lo contrario, somos, tenemos una carga editorial muy grande, una carga de noticia y de última hora muy grande y entonces al final tiene un sentido, tiene todo el sentido tener la página web junto con lo que es la televisión que vaya a la par y que las dos tengan ese ADN de la noticia y de la última hora. Claro, yo te quería preguntar también a colación de este ecosistema de televisión y página web, ¿las noticias que salen en la televisión salen en la web o las de la web en televisión o son como mundos independientes en ese sentido? Pues mira, Emilio, eso es una muy buena pregunta, la verdad. O sea, nosotros cuando entramos hace tres años nos dedicábamos sobre todo a lo que era, se conoce como troceo de la televisión, de la programación. El troceo es coger toda la programación y hacer clips, vídeos, porque nosotros, la sexta, lo que mejor monetizamos a nivel publicitario es el vídeo con el press roll, que es el anuncio que aparece antes de que pinches en un vídeo. Entonces, lo que se hacían eran clips cortos de lo que es toda la programación, tanto del informativo como de cualquier programa de la sexta, se hacían clips cortos. Eso ha ido cambiando y entonces es un poco apoyarse en la televisión porque al final nosotros nos apoyamos en cosas que puedan sacar ellos que a nosotros nos sean útiles o nosotros nos anticipamos porque no tenemos por qué esperar a que en el informativo de las dos y cuarto vayan a sacar los papeles de Bárcenas o cualquier cosa que tengan. Nosotros lo podemos tener antes, debemos tenerlo antes porque al final la gente puede venir a la sexta a informarse y quiere saber la última hora y luego si ese clip de vídeo que han sacado en el informativo no sirve, entonces luego lo rescatamos, lo cortamos y cambiamos lo que es la creatividad, lo que es la imagen y le ponemos un vídeo. Entonces ya le estamos aportando a los usuarios dos partes. La parte de contenido bien escrito, explicado y luego la parte del vídeo, que si quieres un vídeo, tienes un vídeo. Eso normalmente no lo tiene ningún medio de comunicación que no sea televisivo porque no tienen tanta capacidad de tener contenido audiovisual. Entonces creo que en esa parte pues sí que la sexta se diferencia o los medios de comunicación que somos de televisión nos diferenciamos del medio tradicional. Aquí, claro, con tanto directo, tanta noticia, como bien dices, a lo mejor la televisión no llega tan a tiempo como vosotros para tratar una noticia que podáis redactar en un momento y empezar ya eso a indexar, a que vaya fluyendo el tráfico. ¿Cómo os comunicáis internamente? Pues yo, por ejemplo, me llama la atención que Cristina Pardo en El Hormiguero se pone en su mesa dos móviles. Dos móviles, digo, ahí está un poco la magia, ¿no? De este minuto a minuto, de este directo, estar siempre pendiente de la última hora, ¿no? ¿Os comunicáis por WhatsApp, por Slack? ¿Qué tiene Cristina Pardo ahí dentro del móvil? Pues mira, nosotros dentro de lo que es la web de la sexta tenemos todo organizado por Microsoft Teams, como podría ser una herramienta como Slack, y también con WhatsApp. WhatsApp nos permite una inmediatez de enviar imágenes, enviar PDFs, enviar vídeos y generamos grupos específicos por cada una de las temáticas concretas. O sea, por ejemplo, en Lotería de Navidad pues teníamos un grupo de la Lotería de Navidad. En algunos de esos grupos estamos la gente de la televisión y la gente de la web. Por lo tanto, entonces, esa información fluye de unos a otros. Nosotros sabemos lo que está haciendo la televisión y la televisión empieza a saber lo que está haciendo la página web. Aparte, desde octubre del año pasado nosotros volvimos a la redacción. Sí que estuvimos durante marzo, desde marzo hasta octubre, todo el mundo teletrabajando con algunas elecciones de por medio donde todo el mundo teletrabajó. También te digo que la percepción y la sensación es que no es lo mismo en un medio de comunicación, en la parte de contenidos, ya no te digo la parte tecnológica, pero la parte de contenidos, el teletrabajo tiene algunas carencias y creo que aporta más el estar presencialmente. Entonces, nosotros estamos presencialmente junto con la parte de informativos, luego tenemos al lado al rojo vivo y al otro lado tenemos a más vale tarde. Entonces, en cualquier momento que nosotros necesitamos, nos levantamos, hablamos con alguien del informativo, tienes luego acceso, pues desde Antonio García Ferreira, donde puedes estar también, oye Antonio, que necesitamos que nos vendas un poco esto. Y entonces Antonio lo lee y lo intenta vender en al rojo vivo. O el otro día con la lotería de Navidad, yo tenía contacto con Yerma y le decía, oye Yerma, por favor, véndenos más el lotómetro que cada vez que habláis del lotómetro, nosotros notamos un pico de crecimiento de tráfico en la web. Entonces, sí, es muy importante esa coordinación entre equipos y realmente existe en la parte de la sexta. Qué guay. O sea, Antonio, me encanta el mundillo en el que trabajas, sinceramente, me parece apasionante. Y bueno, yo te comentaba fuera de cámaras que yo consumo mucho Antena 3, la sexta, soy del grupo A3 Media a tope. Y bueno, te quería preguntar, yo por ejemplo, cuando veo zapeando, justo a colación de ese sextómetro que mencionabas, hay otra encuesta también, ¿has visto? El tema de, en zapeando, estáis haciendo como unas encuestas también para ver qué se pone Dani Mateo en las campanadas. Ahí también estás tú metido para que haya tráfico hacia la página web y que la gente vote por qué traje quiere. Pues exactamente, o sea, nosotros lo que, una de las cosas que intentamos es que el mundo de la web y de la televisión vayan de la mano, ¿no? Entonces, intentamos tener herramientas para que pueda fluir ese tráfico de la televisión a la web y de la web a la televisión. Porque al final, partiendo de que la gente que ve la televisión de la Sexta, la cadena de la Sexta, luego nos viene a redes sociales para, sobre todo en Twitter, pues para alabarnos o para criticarnos. O sea, sigue siendo nuestro mismo usuario. Entonces, no podemos olvidarnos de que la gente consume el contenido y lo puede consumir en redes sociales, lo puede consumir en la web o lo puede consumir en la Sexta, pero es el mismo tú, Emilio, si a ti te gusta la Sexta, eres la misma persona que lo puede ver en los tres formatos y no nos tenemos que olvidar de eso. Entonces, lo que comentas es otra de las herramientas que hemos sacado donde, de qué manera podemos a los usuarios involucrar en que participen en las decisiones y que participen de lo que es la televisión a la web para recircular a ese usuario que tenemos. Entonces, una de las cosas que inventamos pues es el Sextómetro. Nosotros ya sabéis que nos gusta la Sexta, nos gusta ponerle nombres a cada uno de nuestros productitos o nuestras herramientas, el Pactómetro, el Octómetro, el Sextómetro. Entonces, es una forma primero dándole el nombre de que la gente te lo recuerde, creas marca. O sea, y eso nos viene genial. Entonces, esto último que estamos haciendo es, bueno, pues si tú quieres que Dani Mateo se ponga este traje, este traje, vota por el que tú quieras. al final, cada vez que zapeando sale esa votación tiene una repercusión inmediata en lo que es el tráfico y muchas de las veces también tiene una, pero si quieres lo hablamos más adelante, sobre todo en temas de lotería, tiene un, afecta directamente también a lo que es el posicionamiento de nuestras noticias, ese tráfico que viene a través de la televisión. El tráfico como factor de ranking va a ser algo que vamos a mencionar mucho durante esta entrevista y sin duda no va a pasar desapercibido. El episodio de hoy está patrocinado por Ahrefs, la herramienta SEO todo en uno que más utilizo en mi día a día como SEO. ¿Sabías que con ella es su Ahrefs Webmaster Tools? Puedes auditar tu web al completo, análisis de contenidos, de enlaces o monitorizar la visibilidad de tu proyecto conociendo para qué keywords estás posicionando y no solo los tuyos sino también los de tu competencia. Podrás inspirarte en el SEO de cualquier otra web. Un truco, si quieres ver contenidos de actualidad que puedes tratar en tu medio de comunicación o blog de e-commerce puedes usar el Content Explorer de Ahrefs donde podrás descubrir los contenidos que mejor están funcionando en internet para una keyword ya sea por comparticiones en redes sociales, enlaces obtenidos o keywords posicionadas. Recuerda, Ahrefs, tu herramienta SEO todo en uno. Yo por cerrar el tema de cómo convive la televisión y la página web creo que también los códigos QR han aflorado mucho sobre todo desde el periodo pandemia donde la gente ya saca el móvil para ver un poco más de información de lo que está mostrándose en la televisión y verlo luego en la web. Eso del código QR os está dando buenos resultados y cómo, cómo se realiza. Pues mira, el cómo se realiza es muy sencillo porque al final es una URL que le asocias un QR y lo tienes que pasar a la gente de grafismo para que luego lo metan en rotulación. Eso es sencillo, lo único que no es inmediato. O sea, lo malo que tiene es que tienes que tener esa URL por lo menos pues te diría que entre dos horas mínimo antes publicada. ¿Por qué? Porque claro, tú cinco minutos antes no le puedes pasar a alguien de rotulación ese QR porque no le da tiempo a tenerlo bien porque no funciona tan rápido, no puede ser tan inmediato. Entonces, esa es la parte digamos peor de los QRs. Luego, la parte positiva de si funciona. Funciona depende de qué le estés ofreciendo al usuario. Nosotros lo que intentamos primero, no saturar a la gente porque creemos que si al final todos los días le pones un QR no tiene el mismo efecto y eso por ejemplo lo hemos visto con el lotómetro el primer día que lo sacamos según fueron pasando los días al final era el mismo enlace no tiene el mismo efecto que la primera vez porque pues porque al final el usuario se termina acostumbrando esto es como con la publicidad en una web. Tú los anuncios de Google ya al final ni los ves porque es que te has acostumbrado tanto a verlos que entonces no te llama la atención. Y luego también depende de qué le ofrezcas al usuario. Tú no le puedes ofrecer algo que no aporte nada a ese usuario. Si por ejemplo en el informativo o cualquier programa están dando una noticia pero realmente tú con tu QR no le estás aportando nada diferente igual la primera vez le vas a enganchar pero a ese usuario como ya lo haga la segunda la tercera y vea que no le aportas nada diferente entonces va a dejar de consumir ese QR. Entonces ¿qué intentamos hacer? Pues intentamos aportar esa diferencia pues si por ejemplo estás explicando las restricciones pues nosotros intentamos aportar pues alguna herramienta con algún buscador de restricciones por localidades algo que en el informativo no lo estén diciendo o sea o que lo estén diciendo pero no estén profundizando y que nosotros tengamos ese contenido que le está aportando al usuario o alguna intentamos siempre con alguna herramienta para que sea interactiva para que el usuario sea primero útil y que haga una acción dentro de la página web y que le esté aportando entonces creo que esas son como un poco las claves de de lo que debería ser o o cuándo funciona y por qué funciona y cómo debería ser estos QRs que aparecen en televisión de hecho pues sí sí que funcionan la realidad es que sí o sea tiene un efecto inmediato todo lo que pasa en televisión pero esto en general todo lo que pasa en televisión tiene un efecto inmediato en en digital y en la vida de las personas cada vez que sale un personaje en televisión nosotros vemos que hay una repercusión en lo que es en búsquedas de SEO de hecho mi equipo una de las cosas que hace es intentar anticiparse a la hora te estoy ya aquí relacionando temas o sea una cosa con otra sí, sí, no pero me encanta me encanta yo estoy atento vamos me encanta sí, sí vale pues tiro entonces intentamos anticiparnos a lo que nos pueda pasar en los programas por ejemplo has dicho programa de la roca nosotros tenemos un calendario editorial de lunes a domingo donde sabemos qué programaciones va a haber y lo malo es que no siempre trabajamos con la misma anticipación ¿por qué? porque dependiendo el programa que sea trabajamos con una productora o con otra productora entonces cuando son programas propios no tenemos mucho más fácil para saber quién va a salir pero cuando son con productoras no tenemos tanta anticipación de qué va a ir ese programa ni de quién va a salir pero cuando intentamos trabajar esa anticipación de por ejemplo en la roca pues si si va a un famoso pues intentar descifrar lo que Nuria Roca le va a preguntar o tener por lo menos una pieza hablando sobre ese personaje porque sabemos que va a tener un efecto inmediato entonces salió Romay y una de las cosas que yo le pedí a la redacción es hacer una pieza de cuánto mide Romay porque es que casi seguro que le iba a preguntar cuánto mide Romay y qué arriesgarse decir venga a ver voy a apostar a ver qué puede preguntarle y si no aciertas ¿qué sucede? pues tienes un artículo ahí un poco emborrador ¿o cómo? no a ver al final la gente busca en Google cuánto mide Romay eso se puede quedar como un artículo atemporal luego la gente busca sobre Fernando Romay por lo tanto me aparece el módulo de noticias y tengo ahí una pieza que habla sobre Fernando Romay pero ya el punto mágico es que encima pregunte lo que tú tienes en tu artículo y entonces cuando se mezclen ahí todos los factores del SEO y entonces es cuando ya te quitas el sombre y dices mira la he hecho perfecto pero claro es lo difícil realmente entra John Muller a la redacción y dice oye enhorabuena por tu trabajo Antonio nos ha hecho genial que bueno Antonio el tema de la última hora actualidad como bien hemos comentado pues la roca más vale tarde al rojo vivo todo eso trata temas de actualidad ¿cómo supone o cómo trabajáis la última hora a nivel SEO? me refiero sobre todo a tema de titulares marcado estructurado enlaces internos ¿cuáles son esos más de esos temas obligados que deben optimizarse sí o sí en una última hora? vale una última hora podemos tener dos tipos de última hora diría una última hora que ya sabes más o menos cómo se va a buscar y aquí afecta mucho la experiencia de un SEO en redacción pues si muere alguien ya más o menos sabes lo que vas a tener lo que se va a buscar o sea antes de que antes de que la gente lo busque tú ya sabes lo que se va a buscar y eso es una cuestión de experiencia sabes que se va a buscar más muere que fallece y que se va a buscar la edad cuando sobre todo cuando son personas ya de cierta edad ya se busca también la edad se va a buscar el nombre del personaje y luego ya pues por ejemplo pues si ha sido un cantante Jordi Dan me acuerdo pues sus mejores temas la barbacoa contenido relacionado un poco tú ya sabes lo que se va a buscar y eso hace mucho la experiencia pero por ejemplo un volcán no tienes tanta experiencia no sabes lo que se va a buscar entonces ahí es un poco tirar tú de lo que crees que se va lo que se va a buscar y luego súper importante utilizar Google Trends para encontrar esas palabras clave claro a eso iba a ir que al final por ejemplo la diferencia entre muere y fallece también vendrá muy ligado a buscar esos términos en Google Trends y ver también si uno se busca más que otro o utilizas otra herramienta también interesante para ver qué términos se utiliza más no nosotros y creo que es una herramienta súper útil para una redacción y para un medio de comunicación para la última hora es Google Trends Google Trends te permite esa última hora de lo que se está buscando ahora pero también para un acontecimiento como puede ser una lotería o como puede ser unas elecciones tú puedes tirar de histórico de otros años coger días concretos horas concretas y saber qué se está buscando en cada momento y entonces tú ya tienes prevista esa calendaria editorial para ese día con tus piezas que ya sabes qué pieza va para cada una de esas búsquedas que están haciendo los usuarios intentando que no se pisen unas con las otras ¿vale? porque tampoco conviene que todas vayan a la lotería de navidad 2021 sino que por ejemplo pues tú busques una pieza para el horario horario cuando es donde ver podría ser una pieza a qué hora sale el gordo podría ser otra pero siempre con intenciones diferentes pero aunque luego se puedan solapar tú tienes que tener como si fuera una pirámide donde tienes el contenido principal y luego tienes hacia abajo pues esos contenidos relacionados que apoyan esa pieza más importante claro a mí siempre me gusta hablar de matiz en este caso o sea como que cada keyword tenga su matiz que la haga única y diferente por ejemplo ligado también a ese fallecimiento de George Didan que comentaba un artículo sobre la barbacoa sobre sus mejores éxitos todos son artículos que están relacionados con una misma entidad en este caso con George Didan y lo que van a ocurrir lo que va a ocurrir es que todos enlazan al fin y al cabo a la ficha principal entre comillas al artículo principal que queréis que queréis posicionar por ejemplo muerte George Didan etcétera etcétera cual sea la palabra clave principal por tanto me parece muy práctico ese concepto también que tú comentas de una pirámide que va apoyando todo a ese artículo principal para la última hora el último el último minuto incluso estuve también sí incluso a nivel de tags nosotros también lo trabajamos a nivel de etiquetas curioso que muchas veces nos quedamos solo con categoría y claro también las tags imagino que que son importantes claro o sea a nivel de tags nosotros la utilizamos al final es una url que aglutina contenido intentamos que google también a nivel de rastreo encuentre esas etiquetas porque si es una última hora le estás facilitando que encuentre ese contenido que estás actualizando en esa etiqueta entonces aparte de que al usuario tenemos ahora que creo que hablaremos sobre el menú que hemos rediseñado la web que tenemos un menú secundario intentamos aportar a esa usabilidad esa accesibilidad al usuario de esa etiqueta de ese contenido que aglutina esa temática de la que estamos hablando entonces creo que estamos aportando a dos partes sino al rastreo por esa etiqueta que aglutina urls que se están actualizando constantemente y que a ti te interesa que google sea capaz de llegar a ese contenido para que si lo has actualizado cambia la hora que es uno de los factores más importantes del posicionamiento en medios de comunicación y luego esa accesibilidad a los usuarios de poder encontrar esa portadilla de ese contenido agrupado donde tienes todas las noticias sobre esa temática eso lo trabajamos nosotros mucho tanto con enlazado interno como tener siempre el tag en última hora de que si no tenemos un personaje pues alguno de los sucesos que por desgracia pues pasan a veces pues si no tenemos ese tag tenerlo rápido creado para que así lo podamos tener en sitios concretos enlazado para eso esas dos cosas que he dicho y no os preocupa tener muchísimos tags al paso del tiempo porque claro las categorías muchas veces son estáticas no se suelen bueno se pueden crear muchas categorías pero digamos que son un poco más estáticas las etiquetas suelen ser por definición un poco más dinámicas se van creando más nos da miedo tener una etiqueta que se llame Jordi otra que se llame Dan otra que sea Jordi Dan o está todo eso muy bien estudiado y es todo muy meticuloso eso es uno de los grandes problemas en muchos de los medios de comunicación mira te cuento un poco lo que nos pasó a nosotros ahí en la sexta y yo venía de unidad editorial y se hacía de otra forma he intentado un poco la forma de trabajar de unidad editorial llevarla a la sexta nosotros teníamos 50.000 tags creados en la página web de la sexta cuando yo llegué a la web de la sexta tendría unas 200.000 urls estamos hablando entre un 20 y un 25% de las urls generadas eran tags como se generaban cualquier redactor podía poner cualquier palabra y generar un tag ¿vale? entonces como lo que se hace en wordpress que de ahí surgen muchísimos problemas ponen etiquetas coches coches baratos coches baratos y se generan un montón casi iguales que no tienen casi ni matices unas de otras correcto y entonces una etiqueta o un tag primero hay que acotar y poner unas normas porque si no eso se vuelve un monstruo y es lo que nos ha pasado y pasan muchos medios de comunicación y luego hay que también antes de crear un tag ahora la creación de tags pasa por mi equipo te tienes que preguntar realmente si vas a necesitar ese tag o no lo vas a necesitar entonces nosotros tenemos varios criterios a la hora de generar un tag ¿es un personaje relevante? ¿se va a hablar durante mucho tiempo de ese personaje? ¿o es un personaje que viene un día a la roca y vamos a tener tres noticias pero no vamos a generar durante X tiempo más contenido? si no vamos a generar más contenido no lo creamos no lo creamos si se va a generar durante X tiempo contenido entonces sí que se genera no hay ningún problema a nivel publicitario lo necesita publicidad o sea hay un criterio de publicidad si lo necesita por alguna cosa pues intenta buscar siempre un tag que tenga que intentes tener una progresión en el tiempo de que no muera ese tag y se quede un contenido ahí que nunca se va a rellenar pero a veces no es posible eso también es verdad pero a veces al final somos medios de comunicación somos empresas tenemos que generar ingresos y entonces no todo es SEO no todo puede ser SEO otro de los criterios es a nivel SEO ya la redacción no me lo pide sino que yo creo que se está buscando esto y necesito un tag con pues no sé yo que sé noticias que discurso del rey vale pues noticias que abren sobre el discurso del rey quiero tener una portadilla de la pedrea pues noticias sobre la pedrea otras cosas que te tienes que preguntar a la hora de generar tags es Google es útil para el usuario lo primero vale y luego segundo Google devuelve noticias por ese tag eh tú buscarías noticias de no sé qué no sé cuántos si no buscarías noticias de no sé qué no sé cuántos no crees ese tag o sea no tiene ningún sentido o sea nosotros teníamos por ejemplo eh número pues tú crees que vas a buscar noticias de número o de números pues igual poca gente busca noticias de de número o de números o sea igual no tiene tanto sentido o sea generar por generar no debe ser eh pero si tú llevas eso eh que nosotros limitamos hemos borrado tags hemos nos quedaremos de los 50.000 nos quedaremos con unos 15.000 tag estamos borrando tags actualmente estamos unificando tag porque se generaban Mariano Rajoy M M Rajoy Rajoy y al final los estás aglutinando en una sola entidad eso es un trabajo bastante tedioso porque luego tienes que ver eh pues esas a veces es con una raíz y lo tienes más o menos fácil pero a veces no tiene no tiene tanta raíz y entonces tienes que buscarlo manualmente lo que estamos intentando es borrar tags y ahora ya la redacción no puede generar tags sino que eh lo hemos limitado hay un equipo que es el que evalúa si se genera un tag y entonces eh si si es muchas de las veces también si de lunes a viernes estoy yo trabajando pero los fines de semana no no hay nadie del equipo deseo entonces si es un tag súper súper importante si que me metería yo lo que lo genero pero un tag si si que puede esperar al lunes o al martes ¿por qué? pues porque realmente el tag lo que te va a apoyar es a esa parte del crawleo a esa parte de de la accesibilidad pero realmente no se posicionan los tags en los medios de comunicación cuando es una breaking news se posicionan a posteriori y te puede apoyar en otras cosas pero realmente tú lo que posicionas es noticias o sea eso es un poco el paradigma diferente de una tienda online o de una web que no vaya al real time nosotros lo que a nosotros por donde nos viene el tráfico es por la noticia y por la última hora por eso Sistris muchas veces no refleja realmente lo que el tráfico aunque sabemos que Sistris es visibilidad y la utilizamos para determinar las cosas pero no refleja esa última hora que no aparece en Sistris sino que es un contenido más atemporal antes de pasar a la siguiente pregunta hay dos cosas que me gustaría antes comentarte el primero es el tema del cambio de hora digamos la actualización de la noticia que aparezca bien formulado ahí el horario en el que se actualiza en el que se publica porque has dicho que es uno de los principales factores de ranking yo te quería preguntar ¿cómo se trabaja el tema de la hora en una noticia para que nos premie digamos Google a la hora de posicionarnos? Vale y esto lo llamamos a medios de comunicación y a real time cuando sale el carrusel de noticias destacadas o top stories o sea ese es digamos uno de los paradigmas más difíciles de que todos los medios de comunicación nos peleamos para que Google entienda de que nuestra pieza ha ido cambiando ¿vale? o sea no es algo sencillo tú tienes dentro de las guías de Google de guías de developers tienes toda la información de cómo debes tener tanto lo que es las horas qué formatos debes utilizar existen dos formatos cómo tienes que tener el sitemap y todo ello digamos de que si haces todo eso debería cambiar pero la realidad es que no es así o sea por mucho que sigas esas guías luego llega el día de la verdad y la hora no se actualiza y es en cambio uno de los factores más importantes a la hora de rankear en una Breaking News en una última hora porque si tú miras cuando tú estás con posicionando normalmente una Breaking News las noticias con las horas más recientes son las noticias que aparecen en las primeras posiciones del carrusel de Top Stories para mejorar esas esa actualización bueno pues tenemos pequeños truquillos Google dice tiene que haber un cambio que sea lo suficientemente llamativo importante importante sí pero claro qué es lo suficientemente importante un cambio en el titular un cambio en un párrafo una palabra o sea no te dice no te especifica realmente lo que es entonces ahí entra también la experiencia de cada medio de comunicación y también cada portal cada web no es igual yo no la web de la sexta no funciona igual que el mundo nosotros no tenemos ni la misma autoridad ni tenemos el tráfico de portada otro de los factores importantes a la hora de posicionar en real time es el tráfico y a la hora de que también actualice esa hora también es el tráfico o sea como que Google tiene una señal de que esta URL tiene gente tiene tráfico está caliente por lo tanto tengo que estar más tiempo viendo a ver qué está pasando vale pero si no tienes esa parte ¿qué puedes hacer? pues algunos consejos es cambia una parte del titular ojo si tu titular cambias la palabra clave principal tienes el peligro de que se desplome y ya no estés posicionando por esa palabra clave cambia una parte del titular intenta darle un matiz vale eso es una parte para Google importante cambia la imagen por eso muchas veces nos veréis a los medios de comunicación que igual si tenemos una noticia igual hemos cambiado dos, tres veces la imagen la imagen principal porque eso también ayuda cambia una parte del texto o una parte importante o un párrafo o añade dos o rehace el texto pero incluso hay a veces que Emilio hace todas esas cosas que sabes que en SEO A más B no siempre es igual a C uno más uno no es igual a dos entonces hay a veces que te funciona y hay otras veces que no funciona y no lo consigues pero eso es un poco la línea que intentamos seguir para conseguir ese cambio de la hora aun teniéndolo todo muy bien a nivel técnico no te asegura de que Google llegue a cambiar la hora Sí nosotros al final como SEO siempre decimos nosotros vamos a hacer nuestro trabajo lo mejor posible el buen hacer profesional pero ya Google es el que en última instancia va a decidir si vamos a estar primeros o si prefiere que haya otra web Exactamente A colación un poco de esto de un poco el marcado de la hora y todo esto ¿qué tipo de marcado estructurado os usáis más dentro de la web de la sexta? Porque imagino que dentro de un medio de comunicación esto tiene también una importancia notable Sí A ver todos nuestros artículos están marcados con NewsArticle Además de NewsArticle cuando hay una pieza de directo tenemos el LiveBlogPosting pues llevaremos con LiveBlogPosting aproximadamente dos años y medio Así la de los primeros que yo recuerde de Vérselo pues fue al AS al ABC cuando casi todos estábamos con NewsArticle para nuestras piezas de directo o minuto a minuto generó Google ese bueno esquema generó ese marcado y a mí me pareció más apropiado por el formato de actualidad de minuto a minuto de los cambios como pequeños posts entonces por eso nosotros también en la sexta y en la tres media lo pedimos y lo introdujimos se supone que además si luego quieres salir dentro de ahí lo estaréis viendo o sea cuando tú haces una búsqueda de una breaking news veréis que debajo del carrusel de noticias destacadas aparece un a veces pues la vanguardia ahora está el periódico de Cataluña también el AS el mundo el marca y algunos medios de comunicación que le saca como una especie de carrusel propio dentro de su minuto a minuto con unas cards o sea que da que además te pone a veces te pone como un label de que es en directo vale o en vivo sí entonces eso es verdad que no aparece en la posición uno del carrusel de noticias destacadas sino que aparece más abajo pero creemos que da cierta visibilidad si no tienes el marcado de datos del live blog posting primero no vas a salir pero segundo lo tienes que pedir o sea es algo que tienes que hablar con gente de Google no es algo que sea automático y salga sino que Google lo tiene que conceder para que te dé ese digamos que tienes que ser como un site de cierta autoridad para que te dé ese marcado especial de directos sí justo el otro día estaba hablando con Clara Soteras de BTV y me comentaba eso que estaba solamente para un grupo selecto de privilegiados al que le daban esa pequeña etiqueta y bueno pues ya la gente pues sabe que estará Clara Soteras en un futuro la entrevista saldrá en enero y bueno hablaremos también largo y tendido sobre medios de comunicación que bueno ya la gente sabe que es un tema que me encanta así que pues yo todo lo que pueda hablar sobre ello en el podcast pues bienvenido será con respecto al tema de la estructura interna de la web el enlazado interno mencionaste en una entrevista que cambiasteis y reformulasteis el menú de la página web que lo hicisteis con más subcategorías para que hubiese un mejor traspaso de autoridad ¿cómo fue ese cambio de menú en la sexta? bueno lo primero que nos planteábamos era a nivel de diseño a nivel de usabilidad intentar mejorar ese menú porque pensábamos que no era lo óptimo todo lo óptimo que podía ser y entonces hubo un cambio también a nivel de producto queríamos darle al usuario que fuera a facilitarle acceder a nuestros programas más importantes directamente desde el menú de una forma que fuera también usable y antes no lo estábamos haciendo costaba mucho más llegar a toda esa programación más interna que tenemos además de eso le metimos pues la parte de pues todo el reformulado de todo lo que se está buscando más para potenciarlo o sea miramos datos de analítica de 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 visibilidad de enlazado para todo lo que tuviera más autoridad subirlo aparte de eso también le metimos marcado de datos un marcado de datos que no se utiliza mucho en cuanto a menús o yo no lo he visto tanto en menús que es el vpgder con un site navigation element para decirle a a google todos los elementos que tiene dentro del site pues cuáles son las categorías además de eso automatizamos que las noticias tuvieran etiquetas no sólo fuera pues cultura sino que cultura barra noticias vale diferenciando las de programas de televisión de forma automática si metemos cualquier nueva sección nueva de noticias se genera con ese etiquetado de que sea noticias para intentar pues ampliar lo que es el número el volumen de palabras clave aparte de eso también le metimos alternate name dentro de el site navigation y el alternate name lo jugamos a el title de la de la portada o de la portadilla correspondiente entonces de tal forma de que tú tienes el name que puede ser pues cultura barra noticias alternate name con el title y de forma automática eso también que se fuera actualizando que hemos ido consiguiendo bueno pues al final conseguimos una mayor recirculación mayor tiempo de permanencia y lo que a nivel de SEO lo que yo he visto es que nosotros tenemos muchos competidores que hablan sobre nuestros programas y que tienen portadillas dentro de sus páginas web que hablan de lo mismo pues nosotros no siempre estamos en la posición uno de todos nuestros programas también tenemos a tres player que es un player de la casa donde también tiene sus propias portadillas entonces lo que hemos ido viendo es que en algunas de esas secciones en las que no teníamos esa posición uno la hemos ido recuperando y hemos ido aumentando esa autoridad y ese tráfico que es de la sexta de acuerdo también monitorizáis muchas otras cosas bueno el menú yo creo que habéis tocado prácticamente todo o sea creo que no hay cosa que no hayáis revisado y otra de las cosas que también monitorizáis revisáis es el tema del scroll de que la gente vaya bajando en la noticia para que tenga también un mayor tiempo de permanencia yo te quería preguntar ¿qué recomendaciones nos podrías dar para hacer una entradilla adecuadamente que la gente haga scroll y que en definitiva más gente pase más tiempo dentro de nuestra página web a ver al final o sea nosotros hacemos SEO desde el antetítulo titular entradilla hacemos SEO en todo o intentamos mi equipo y luego no solo el equipo sino la redacción tú tienes que trabajar con la redacción de que entiendan lo que es el SEO y por qué se hace el SEO pero desde una forma sencilla y adaptada a periodistas ¿vale? pero tú les tienes que dar esos consejos para que desde el antetítulo tenga su palabra clave y que la entradilla tenga también sus palabras clave pero también una entradilla al fin y al cabo viene a ser como un resumen de lo que va a ser o de los puntos más importantes de lo que va a ser tu noticia pero tu entradilla no puede ser demasiado larga porque es que y eso lo hemos lo hemos ido viendo si tú haces unas entradillas demasiado largas cuando te digo demasiado largas estamos hablando de 30 palabras 50 palabras ¿vale? tiene que ser unos 140-150 caracteres que cada uno lo aplique como quiera ¿vale? porque esto cada maestrillo tiene su librillo y en cada medio de comunicación puede funcionar diferente pero si tú le das toda la información entonces la gente va a dejar de leer lo que es la noticia esto también pasa mucho en las portadas si tú en la home de un medio de comunicación tú le pones en la imagen el titular y le pones una descripción una entradilla dentro de dentro de esa home el usuario vemos que hace menos clic dentro el CTR disminuye porque ya tiene la información suficiente para tener que pinchar y para estar informado entonces bueno pues intentas jugar también con esa entradilla que sea más corta para que así el usuario termine haciendo un scroll al final eso también beneficia al SEO tiempo de permanencia es un ratio que te puede beneficiar a la hora del algoritmo de Google entonces bueno pues intentamos eso unas entradillas que sean concisas que tengan palabras clave y que no sean demasiado extensas muy curioso todo esto que comentas y vamos a saltar ahora a algo que yo creo que mucha gente también estaba esperando durante la entrevista es el tema de la lotería de navidad de hecho bueno hemos hablado largo y tendido de que al final tenemos el sorteo de la once tenemos la lotería del niño lotería de navidad que es justamente en el que nos vamos a centrar durante la entrevista no creo que pase desapercibido tampoco que en 2019 ganaste el gordo de la lotería ¿cómo fue eso? ¿cómo fue la reacción al ganar el gordo de la lotería? no sé o sea te iba a decir imagínatelo pero claro es difícil imaginárselo a ver el día de la lotería de navidad es el día de los seos en el que más trabajo tenemos o sea digamos que yo creo que es el karma un poco pero karma bonito karma beneficioso ¿no? para ti porque es que te imagino en la redacción trabajando a tope el seo de la lotería de navidad y de repente ves que has ganado ¿no? ¿cómo fue eso? pues mira claro esa mañana te levantas muy muy pronto para ir a trabajar de hecho yo soy el primero que entra en la redacción y ese día fue el de los gordos más tempraneros creo que fue sobre las nueve y media diez de la mañana diez de la mañana creo que era era un domingo con lo cual la mayoría de mi familia estaba todo el mundo estaba durmiendo me enteré a través del grupo de whatsapp de la familia de que porque al final ese décimo bueno eran dos décimos compartidos entre entre varios hermanos entonces tenemos un grupo el típico grupo de la familia entonces una de las hermanas lo puso de que nos había tocado la lotería claro ahí se juntan dos cosas se juntan que la felicidad de que te acabas de tocar el gordo que nunca te lo te lo hubieras imaginado que te puede llegar a pasar de hecho yo no conocía a nadie que le había tocado la lotería y el día que más trabajo tienes además de eso en el 2000 esto fue 2019 en el 2019 Google hubo un momento durante la lotería de navidad que estatificó los resultados de que no cambiaba no se actualizaba entonces dejó dejó como a una serie de webs en unas posiciones y hasta que no pasaron un par de horas no cambió los resultados entonces tenía por un lado a todos los jefes a varios jefes de lo que es A3 Media escribiéndome de que está pasando Antonio porque no cambian que está pasando en SEO por otro lado a mí haciendo la turné de Onda Cero me llamaba de Radio Nacional luego en el punto de la sexta y por otro lado a mi jefa Raquel que me quiere mucho y me dice Antonio que me aseguro mucho que te haya tocado la lotería pero por favor vuelve a trabajar que tienes que trabajar entonces bueno fue muy 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 o sea fue un día que no que no sabes lo que te está pasando realmente y luego por la tarde recuerdo que después de comer celebrarlo ya con los compañeros de hecho ese día tenemos el récord de tráfico de la sexta en SEO y en toda la web luego por la tarde me dijeron oye Antonio te puedes pasar por el programa de Cristina Pardo que era liarla pardo y eran los domingos y yo dije venga vale voy y es cuando entro ya bueno pues me maquillan tal te empiezan a poner micrófono y ves ya un plato con cámaras con público y dices hostia donde me estoy metiendo y entonces claro todo lo que había hecho eran cosas pues sí que había estado es verdad en la redacción de Onda Cero en el plato de Onda Cero y en directo que nunca lo había hecho pero eran cosas como más pequeñitas entonces en ese momento dije hostia aquí me estoy empezando a poner nervioso y es cuando arranca el programa y arranco yo y tengo al lado a Cristina Pardo y tengo al lado a Gonzalo Miro y digo Antonio o sea aquí no sé cómo vas a salir de esta pero empieza a hablar y empieza a contar porque no piensas tú a hablar que no se te note que estás acojonado y resulta que luego lo hice de todas las entrevistas que hice ese día fue la mejor o sea luego salió todo súper natural pero pero está súper 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 acojonado qué guay y ya está ese dinero fundido todavía te queda un poquito en el banco claro el dinero todavía sigue todo en el banco la verdad Emilio también putada de que nos íbamos a juntar toda la familia vino la pandemia teníamos reservado pues porque es la familia de Alcoi nos íbamos a juntar todos y al final no lo hemos podido celebrar pero bueno ahí está ahí está el dinero que está bien guardado así me gusta hombre hay que ser previsor por lo que pueda pasar en el futuro me gusta esa actitud vamos a ir una vez hemos visto un poco estas buenas noticias que bueno este año no te ha tocado porque si no ya espero que si no ya sí que te regañe porque esté en el banco digo uno vale dos veces ya no me ha tocado una mierda bueno Antonio pues vamos a hablar ahora sobre SEO para lotería de navidad que yo creo que aquí sudáis muchísimo la gota gorda a los SEOs porque es lo que tú dices si ya el día a día es estar en el último minuto en la última hora con la lotería de navidad yo creo que esto se debe intensificar incluso más ¿no? mira yo estaba intentando para que la gente lo entendiese o sea porque también tienes audiencia fuera de España para que entiendan lo que es la lotería de navidad y lo que representa a los medios de comunicación bueno la lotería de navidad es el sorteo donde más gente o sea gente que no juega a la lotería ese día juega juega muchísima gente en España y a nivel de medios de comunicación esto es como esa carrera que se celebra en mayo en Inglaterra que es una colina hacia abajo que es la colina Cooper donde todo el mundo se tira por un queso ¿vale? pues ¿sabes cuál es? que sale todo el mundo corriendo y que el queso se pone a 100 kilómetros por hora pues el queso es Google y los que nos tiramos somos los Seos ¿vale? ahí hay de todo de todo de todo es un día muy bonito es un día muy chulo de verdad sobre todo si te toca ¿no? si te tocas pues te olvidas como yo del Seo y de todo pero en esas horas de 9 a 2 que suele durar el sorteo puede pasar de todo entonces tienes que tener un calendario editorial que lo llevas preparando desde hace mucho tiempo y te la estás jugando en muy poco tiempo y al final todos los medios de comunicación todas las redacciones ahora tienen equipos de Seo porque antes no tenían no había las estructuras de Seo dentro de los medios de comunicación entonces todo el mundo lo está haciendo muy 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 bien entonces que digas es que yo lo he hecho mejor es muy difícil que tú puedas decir lo he hecho yo mejor porque es que todo el mundo lo lleva muy bien preparado ese día entonces luego a nivel de Google aparte de todas las peticiones a todas las búsquedas que hay Google yo creo que es que no llega a procesar realmente bien toda esa avalancha que tiene de tráfico en tan poco tiempo y hay a veces que pues como nos pasó en el 2019 que de repente se estatificó los resultados o que te devuelve cosas que dices no tienen tanto sentido porque es que es tan 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 volumen de contenido que se está generando de búsquedas que está habiendo en tan poco tiempo que Google yo creo que no es capaz de procesarlo ya seguro vamos de hecho es lo que tú decías en 2019 esas dos horas que estuvo como un poco quieto sin variar resultados yo creo que dijo explota la máquina y ahora cuando cojamos fuerzas vuelvo otra vez a actualizar resultados del índice de las ERPs se rompe Google y parece que no pero a veces Google se rompe si 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 de hecho cada vez se rompe más que antes he de decir sobre todo en cuanto a indexación vosotros tenéis un paréntesis vosotros tenéis problemas de indexación actualmente o solo nos pasa a sitios web medianos y pequeños nosotros actualmente no tenemos no estamos teniendo problemas de hecho las noticias se están indexando con bastante velocidad pero hemos tenido y es súper súper relevante eso porque igual generas 100 noticias y no se te están indexando ninguna o sea somos los medios de comunicación seguramente los primeros en detectar esos fallos está habiendo como has dicho tu books dentro de Google con problemas de indexación donde de repente deja de indexar y claro al final estás perdiendo un están generando un contenido que tiene una vida muy muy corta y que no aparece en Google entonces es un gran problema para los medios de comunicación pero actualmente nosotros no estamos viendo que tengamos esos problemas de indexación vale pues me alegro Antonio de escuchar esas noticias pasamos a tema de cómo es esa estrategia de la lotería de navidad dices que todos los medios vais muy bien preparados yo doy fe de ello porque a mí me encanta un poco ver cómo vais preparando ese momento pero me gustaría que tú nos comentaras en el caso de la sexta cómo es ese procedimiento es decir cuándo se empieza a planificar por ejemplo y cuándo se empieza a ejecutar toda esa estrategia luego entraremos ya en detalles pero por ver un poco el tema tiempos bueno a ver ya desde verano ya tienes algunas noticias que se van sacando de cuando se abre lo que es el plazo de la venta de los décimos de la lotería de navidad y bueno pues ya la redacción lo sabe y esos contenidos van saliendo pero nosotros concretamente desde octubre empezamos ya a planificar lo que era la estrategia de la lotería de navidad a nivel a nivel de contenidos nosotros lo hemos llevado más a diciembre las las tres últimas semanas antes de lo que es el sorteo donde ya hemos metido una carga muy muy fuerte a nivel de contenidos pero a nivel de producto teníamos nos planteamos dos requisitos muy muy importantes un cambio de estructura de la arquitectura porque la sexta lo que era lo que yo heredé de el mundo de loterías lo teníamos por no lo teníamos carpetizado bien nos caía desde una url que era especiales dentro de especiales era lotería de navidad y dentro de lotería de navidad estaba lotería del niño pero el resto de sorteos los tirábamos desde sociedad y entonces lo que hemos lo que hemos hecho es unificar reeleccionar hemos creado una carpeta única de loterías y luego con cada uno de los sorteos porque al final no solo damos cobertura a la lotería de navidad sino que damos cobertura diariamente a todos los sorteos más importantes que hay en España entonces hemos querido generar ese ecosistema que al final es verdad que hemos sido más pillados en tiempo que podría haber sido mejor haberlo hecho antes para volver a coger más esa autoridad pero era algo que era una deuda que teníamos histórica para poder en el futuro mejorar y tener un producto mejor y luego la otra pata que teníamos era que funcionara bien el lotómetro el lotómetro es nuestro comprobador de los números de la lotería de navidad y al final eso sale en televisión entonces si sale en televisión tiene que ir muy bien en web no puede fallar ¿vale? el año pasado sí que tuvimos algunos problemas con el lotómetro de que no nos daban bien los números todo esto hay que pensar de que son 100.000 números en muy pocas horas 100.000 números que hay en la lotería de navidad con más de mil y pico premios de que tú tienes diferentes proveedores de que esa información desde que la recibes hasta que la procesas hasta que la pintas tiene un lag de tiempo de que y tener alternativas de por si fallan esas herramientas tener otras opciones para poder incluir esos números de forma manual con otros proveedores o sea para nosotros esa parte de producto era súper súper importante y era antes incluso que la migración era el lotómetro el que el lotómetro salga bien de lo que porque al final ese día muchísima gente va a consumir esa herramienta y y no puedes defraudar a la gente no le puedes no puedes que salga mal ¿vale? entonces ya te digo desde octubre con luego una carga editorial más en las últimas tres semanas la televisión luego nos ha ido apoyando desde la semana pasada a través de QRs y con piezas y eso nos ha ido nos ha venido muy muy bien lo que es la televisión para generar marca o sea es este año lo he visto comparado con las tres loterías anteriores que había hecho en la sexta un volumen totalmente mayor de personas entrando directamente SEO porque la gente busca lotómetro en Google entrando a nuestra portadilla del comprobador de números de la lotería y al final eso también nos ayuda pues a recircular porque tienes enlaces internos porque tienes optimizada esa portadilla pero es verdad que la tele nos ha hecho un o sea es un inmediato esa acción reacción en cuanto a generar marca y en cuanto a generar tráfico y posicionamiento de nuestras noticias que bueno y la landing principal de la lotería como bien hemos dicho pues al final hay una estructura piramidal bueno eso todo suena a estafa una estructura en formato pirámide donde tenemos un artículo principal y artículos secundarios que van apoyando a ese principal la URL de ese artículo principal por ejemplo de la lotería de navidad es siempre la misma durante todos los años o va variando dependiendo del año pues ya que preguntas eso le diría a la gente que busque en Google comprobar lotería de navidad y entonces se va a encontrar una landing que es la del mundo punto es que tiene un histórico de la hostia de años que lleva ahí posicionada ni se sabe y que les ha dado un tráfico brutal porque este año sacó o sea si tú buscas comprobar lotería de navidad que es una de las keywords más importantes sacaba primero a Google y por segunda posición el carrusel ¿vale? entonces la respuesta es sí es súper importante esas landings mantener siempre la URL o sea no cambiarlas a año lotería guión 2019 no, no, no olvídate ya lo cambiarás en el title lo cambiarás en el h1 lo cambiarás en el texto pero deja siempre fija esa URL pero a nivel editorial a nivel de noticias las noticias tienen un tiempo de permanencia ahí no puedes recuperar la noticia del 2020 o la del 2019 no, no ahí esas URLs sí que son nuevas sí que se generan nuevas de hecho ahora que ha salido el tema del mundo solamente como datos ya tenemos los datos y han dicho que han marcado un máximo histórico los del mundo este año me alegro también mucho por ellos con más de 100 millones de páginas vistas en ese día en el día de la lotería de navidad es una una verdadera burrada pero bueno ahora lo entiendo mejor con esto que nos decías de toda esa visibilidad a nivel de keywords con ese posicionamiento incluso evergreen que tienen durante el año con ese comprobador de la lotería aunque se busque solamente durante estas fechas tan marcadas en vuestro caso en vuestro caso bueno ya hemos hablado de que hay noticias que giran en torno a esa lotería para enlazarla internamente a la landing principal pero ya entrando en esa landing principal ¿cómo elaboramos el título? que has dicho que claro cada año sí que puede eso ya sí que debe variar cada año el tema del H1 empezando por el titular ¿cómo lo elaboramos bien? pero te refieres de la noticia del minuto no te refieres tanto de la landing de la portada ¿no? te refieres claro del minuto a minuto sí del minuto a minuto para que sea lo que sale en Carrusel ¿no? por matizar simplemente a la audiencia lo que sale en Carrusel eso es eso es a ver también la experiencia en esto te hace pues tener saber más o menos lo que te ha funcionado otros años yo lo que me apunto pues este año me funcionó muy bien este titular y entonces intento mantenerse titular al año siguiente porque pues como son eventos que tienen ese mismo ciclo de búsquedas y consumo pues intentas ya de la experiencia sacar pues lo que te ha ido funcionando para intentarlo replicar al año siguiente yo este año creo que que este año intenté una estrategia que luego a la a posteriori creo que me equivoqué porque le metí comprobar Lotería de Navidad delante o sea yo durante todos los días y tú contigo lo iba compartiendo y lo vamos hablando de que te iba contando un poco la evolución de cómo iba la sexta y los días previos iban muy muy bien y justo antes de la Lotería iba muy bien y quise posicionar también por comprobar Lotería de Navidad y lo puse delante lo que es comprobar dentro de Lotería de Navidad y creo que igual ahí me equivoqué porque realmente sí que sí que por esa keyword habíamos tenido muy bien lo que es la portadilla nuestro lotómetro 15 días antes aparecíamos en página 2 posición 11 y llegamos a estar en tercera y cuarta posición también te digo que es super loco el cambio de resultados que hay el día de la Lotería el mismo día de la Lotería por comprobar Lotería de Navidad o sea no tiene nada que ver no funciona como un medio de comunicación tradicional o sea es que Google refresca con una velocidad lo que son las posiciones de orgánico normal las refresca con una velocidad que es que yo no lo veo en ningún otro tipo de web o de posicionamiento de palabras cada cuánto tiempo más o menos pues no te puedo decir pero yo te digo que es que nosotros lo que hemos ido sacando es diariamente un un tracking de qué posición estábamos cada día ya te digo hace 15 días estábamos en posición 11 y empezamos a subir décima novena tal 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 sexta quinta cuarta pero es que el mismo día de la Lotería tú comparas 15 días antes lo que devolvía Google el orgánico normal con lo que devolvía el día de la Lotería y es que no tiene nada que ver o sea es completamente entonces yo ahí me vine arriba me vine en plan dije joder me está mejorando muy bien esta Keyword la estoy trabajando muy bien voy a intentar también con el con el directo posicionarla porque sé que es una de las Keyword más importantes a ver si además sale el carrusel por encima de primera posición como es lo normal pero esto es un poco la la intuición que tengo yo es que Google me había asociado muy bien a Lotería de Navidad más todas las variaciones Lotería sin el de Navidad Lotería de Navidad 2021 cuando digo variaciones me refiero a eso pero a comprobar no me tenía tan bien posicionado por las noticias de minuto a minuto o de última hora entonces creo que ahí yo quise optimizar aún más y entonces el día de a las 6 de la mañana metí ya comprobar por delante y lo que me hizo es al principio sí que me funcionó pero luego me cayó me cayó las posiciones a partir de las 9 de la mañana pues hasta las 8 y media así estábamos en primera posición de todo pero fue a las 9 de la mañana ya caímos y ya no volvimos a salir entonces son estos o sea si no lo pruebas Emilio luego nunca lo sabes si como que te va a funcionar entonces bueno era una era una una teoría que yo tenía y una hipótesis que yo tenía en que por lo que había visto me podía funcionar bien pero realmente luego no me tiró tan bien entonces por resumen un poco de tu pregunta de los titulares es tú ya sabes más o menos lo que te va a funcionar utilizamos Google Trends algunas veces yo también utilizo herramientas de NPL o sea de procesamiento natural language eso es procesamiento natural bien dicho sí procesamiento natural natural language processing creo que es que no sé si es NPL o NLP pero sí procesamiento de lenguaje natural sí exactamente y entonces te dice también Google la autoridad o la prominencia como le llaman ellos de cada una de las palabras ves que te la está marcando con entidad entonces bueno intentamos yo intento hacer un poco una mezcla de esas cosas pero sobre todo sobre todo pues que tenga las palabras cada vez más importantes y haciendo un titular que sea intentando que sea atractivo también para la gente y espiar a la competencia ¿no? ver que está ahora mismo posicionando es que espiar suena muy mal Emilio bueno inspirarnos siquiera es la palabra espiar suena bastante mejor que espiar vale vale genial corramos un tupido velo la imagen también influye en el tema del posicionamiento a ver Emilio tú has visto tú has visto este año uno de los Telecinco llevaba una imagen que era una captura de pantalla de como de su directo que ponía algo así como que no tenía señal y era un fondo negro y no tenía señal ¿tú has visto esa noticia en primera posición? no pues estuvo Telecinco durante bastante tiempo pero bastante tiempo y en momentos muy claves con una creatividad con lo que nosotros le llamamos con una imagen que era completamente negra así que la gente creo que David Esteve lo ha compartido en su Twitter lo puede buscar y entonces dices ¿influye? pues Emilio yo te diría que sí yo te diría que sí pero claro luego ves eso y dices pero claro también es el día de la lotería que es que igual se ha certificado ese resultado y Google no ha sido ni capaz de procesar y de cambiarlo y por eso lo ha mantenido no sé tío la primera posición lo que está claro y sobre todo en loterías es que la primera posición cuando tú tienes la primera posición te llegan tantos clics porque la gente yo creo que está dándole que le da igual lo que le aparece exactamente lo que le aparece que pincha que al final ni el titular ni la imagen es tan relevante pero esto es como todo al final son lo que decimos en SEO son pequeñas cosas que hacen que mejoren entonces ahora esto no es que haz lo que te salga y va a funcionar no no es el consejo pero luego dices pues no lo sé Emilio claro da un poco de coraje no me enfado pero me da coraje lo típico que se dice y luego te dices puto Google joder eso también ahí también y bueno ya para ir cerrando la entrevista Antonio ¿cuál sería tu valoración de esta lotería de Navidad de este año? pues por parte de la sexta yo me he quedado con esa espinita pues lo que comentaba que estuvimos muy bien posicionados los días previos incluso el día anterior estábamos muy bien copando las primeras posiciones por muchas de las palabras clave también era una de las cosas que no sabía y que no había visto es que esos días previos estar en primera posición te da muy 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 poco tráfico o sea realmente el tráfico es a partir de la madrugada y luego ya cuando empieza el sorteo entonces al menos que tengas que metas alguna noticia por Discover esa primera posición en Search no da tanto tráfico da muy 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 poco claro yo pues me acosté a la una de la mañana me levanté a las cuatro y media de la mañana me acosté con una entre una primera y una segunda posición que estábamos luchando con la vanguardia y luego con el Ash me levanté a las cuatro y media de la mañana y me levanté pues con una tercera cuarta posición en muchas de las keywords que el año pasado lo que nos pasó es que me levanté y también estábamos en primera posición y nos había tirado del carrusel y entonces sí que tuvimos a una persona en redacción trabajando durante la noche para estar actualizando esa noticia de minuto a minuto y a las seis de la mañana seis o siete de la mañana ya abrimos un nuevo minuto Google pilla el nuevo minuto nos vuelve a poner en primera posición y llega a las nueve de la mañana y nos tira de todo y nos tira de todo y me volví loco para intentar recuperar esas posiciones y no hubo forma sí que llegué a posicionar primera posición en el segundo carrusel pero claro si es el segundo carrusel que no es el primero entonces por una parte pues una parte de excepción porque joder con lo bien que habíamos estado los días previos y en cambio durante el sorteo no hemos podido llegar a estar tan bien entonces pero la realidad es esa Emilio todos los CEOs lo están haciendo muy bien hay mucha competencia es un día muy 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 jodido intenta siempre aprender y sacar cosas que puedas mejorar y cosas que pienses que te hayas equivocado luego el día el día de la lotería del año siguiente no sabes si te va a funcionar pero es lo bonito de este juego lo bonito de esta profesión en el que y creo que nos hace que nos guste tanto a todos de que no sabemos cómo funciona Google y por lo tanto nos hace que nos volvamos locos nos investiguemos e intentemos mejorar siempre si fuera si fuera todo que todo el mundo sabe lo que lo que hay que hacer no sería tan bonita esta profesión efectivamente hay que experimentar probar vivir en nuestras carnes que es esto de posicionar el último minuto incluso un SEO en e-commerce pues también tiene sus problemas y no son pocos o sea que es una profesión que te tiene que gustar tienes que ser pasional y bueno yo creo que ambos se nos nota que amamos esta profesión como nadie y que bueno pues ponemos toda la carne en el asador cuando es necesario así que bueno Antonio la entrevista termina aquí ha sido un verdadero placer ya te digo tenerte en el programa me hace muchísima ilusión que alguien como tú con tanta experiencia en el mundo del SEO para medios y que nos hables de forma tan transparente sobre la sexta pues has venido a compartir la información así que muchísimas gracias Joder Emilio a ti de verdad te lo he dicho antes agradecerte la oportunidad porque soy consumidor de tu podcast creo que estás haciendo una labor importante difundiendo lo que es el mundo del SEO y creo que gracias a eso tenemos más visibilidad muchas personas y nuestra profesión cada vez tiene más visibilidad y cuando quieras puedo volverme a pasar y para mí es un verdadero placer ya sabes pues se nota que cuando hablo de SEO es algo que me gusta y la verdad que es que hablar de la lotería de Navidad es algo muy bonito porque pues todo lo que conlleva a nivel de SEO y a nivel de día tan bonito que es así que de verdad para mí muchas gracias a ti y totalmente agradecido que guay pues muchísimas gracias Antonio por tus palabras y vamos hablando un abrazo vale otro abrazo para ti Emilio muchas gracias gracias ¡Gracias!